Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo para la sección original vs remake En este caso vamos a hablar sobre las películas de Viernes 13 Que para hablar de ello primero tendremos que hacer un resumen de las 4 primeras películas de Viernes 13 Y luego el remake, porque el remake coge bastantes cosillas de esas películas Este vídeo es a petición de Álvaro Godoy, un gran amigo Y la habitación de los videojuegos, así que os mando un abrazo, un saludo Y obviamente os dedico este vídeo ¡Comenzamos! Música Como he dicho antes, para poder hablar del remake y hacer una comparación como es debido Hay que hacer un pequeño resumen de las 4 películas de la saga original Viernes 13 1, parte 2, parte 3 y parte 4 Y es que el remake coge varios elementos que se pueden ver en esas 4 películas Lo mezcla todo un poquito Vamos a empezar por Viernes 13, la primera película que se estrenó en 1980 Como curiosidad, en algunos países como Chile y Perú, la película se titula Martes 13 en vez de Viernes 13 Dicho esto, la película comienza en 1958 donde vemos a un grupo de jóvenes que están delante de una fogata Dos de ellos se dispersan, se van hacia un establo y una persona con una identidad desconocida en ese momento Les asesina Después la película pasa directamente a 1965 Esta película es una película que varios amigos míos no habían visto en su momento Que han visto muchísimo después Que saben que Jason Borges es el asesino principal de esta saga Y que se decepcionaron un poco al ver esta película Y es que como todos sabréis ya, y los que no, lo siento, esto es un spoiler En la primera película Jason Borges no es el asesino, sino que lo es Pamela Borges Su madre que asesina en el campamento Crystal Lake como venganza a que los monitores Dejaran que se ahogara su hijo en ese mismo campamento, su hijo Jason Borges Esta sería la primera entrega realmente, la asesina es Pamela Borges como venganza de la muerte de su hijo Pamela Borges finalmente es decapitada por la protagonista de esta película que es la única superviviente Esta película es especial porque es el inicio de una saga de uno de los más grandes iconos del terror Pasamos ahora a Viernes 13 parte 2 que se estrenó en 1981 Y es una película muy importante y muy histórica dentro de la saga Porque es la primera vez que aparece Jason Borges como asesino principal Además es bastante mejor a la primera entrega en cuestión de calidad La primera fue un éxito y por tanto apostaron mucho más por esta segunda entrega Hay algo extraño en esta entrega es que ¿Cómo es posible que Jason sea el asesino de esta película si en la primera se nos cuenta que él está muerto? De hecho el motivo de la venganza de su madre es precisamente el asesinato de su hijo Pero bueno, ahí tenemos a Jason Como digo es una película histórica porque es la primera vez que él es el asesino Pero no aparecerá con su máscara de hockey Eso ocurrirá ya en la tercera entrega Por cierto tenemos dos personajes que repiten en esta película La superviviente de la primera muere al inicio de la segunda película Por una entidad que no se sabe quién es, que merodea por su casa Muere cuando Jason le clava un picahielos en la sien Obviamente muere al momento Y luego tenemos el personaje del loco Ralph Que reaparece en esta entrega para hacer exactamente lo mismo que hizo en la primera película Advertir a los que se acerquen a Crystal Lake de que están en peligro Esta vez su suerte es peor Y Ralph es ahorcado por Jason Y ya pasamos a la tercera entrega Y es otra de las películas importantes Quizás la que más Sobre todo para el personaje de Jason Voorhees Esta película a pesar de ser algo floja en comparación con la segunda Y a pesar de que visionarla ahora es bastante cómico Debido a que ese efecto 3D que le querían dar a la película en aquella época Lo hacían lanzando cosas hacia cámara O poniendo objetos en primer plano Para intentar hacer esa diferencia de dimensiones Hace bastante absurdo ver la película de esta forma De hecho recuerdo que hay algunas ediciones en las que está en 3D Y que regalaban unas gafas para su visionado Pero es una de las más valoradas por los fans Independientemente de la calidad y de como sea la película Porque es la primera en la que Jason Voorhees aparece con su máscara de hockey Y es la que le da al personaje ese toque que luego se verá en el resto de entregas Que han hecho sobre Jason Voorhees Así que esta película es muy importante de cara al diseño final del personaje Y vamos con la cuarta Ya que el remake también como he dicho antes coge algo de esta película Pero muy poquito Lo único que se coge de esta película sería el tema de los hermanos Algo que se trata en la cuarta entrega Y hay que rescatar un poquito para un personaje en concreto de este remake Por cierto, Viernes 13 parte 3 ocurre un día después de los hechos ocurridos En Viernes 13 parte 2 Lo que significa que Viernes 13 parte 3 tiene lugar el sábado 14 No sé, lo dejo ahí como curiosidad Ahora sí, hablando del remake El remake no es una mala película Pero la idea que tenían se les fue un poquito de las manos Es decir, ellos querían hacer realmente un remake de la primera película Pero se dieron cuenta de que en la primera película Ni en el asesino de Jason Voorhees ni aparece la máscara de hockey Y ellos lo que querían era algo con más tirón Es decir, a Jason con la máscara de hockey ya puesta Por lo tanto decidieron hacer esa mezcla de las cuatro películas en una solo Y la verdad es que es bastante extraño Porque realmente esta película, Viernes 13 de 2009 Podría funcionar perfectamente como un reinicio O incluso como alguna secuela de las películas originales El resultado está bastante bien Tenemos el origen de Jason por así decirlo Vemos como se pone la máscara Y por lo demás es una película de la ser convencional Es decir, es una película en la que aparece Jason Y se dedica a matar Que es lo que importa en este tipo de películas Y eso funciona bastante bien en el remake ¿Con cuál me quedaría de estas películas? Pues claro, teniendo en cuenta que el remake mezcla hechos ocurridos En la primera, segunda, tercera y cuarta películas originales Es difícil quedarse con una Reconozco que el remake ha sido masacrado injustamente A mí no me parece tan mala película como la han puesto Pero obviamente las originales Sobre todo la segunda entrega Aunque no lleve la máscara de hockey Me parecen de las mejores Entonces el remake está bastante bien No es una mala copia por suerte Simplemente coge cosas de esas películas Pero creo que me quedaría con las cuatro películas originales Ahora bien, si me hacéis elegir entre Viernes 13 de 1980 o Viernes 13 de 2009 Pues aquí ya tendría mis dudas Porque a mí lo que me gusta es ver a Jason matar Y es lo que el remake de 2009 Remake, reinicio o secuela extraña de las películas originales Me ofrece En cambio, en la primera entrega, en la película original No veo a Jason Voorhees en ningún lado Sino que es Pamela Voorhees la asesina Por lo tanto, en ese aspecto Si tuviera que elegir entre la película original De Viernes 13 o Viernes 13 de 2009 Me quedaría con Viernes 13 de 2009 Pero si tengo que escoger Entre el remake y las películas en las que se basa Que son las cuatro primeras Me quedaría con las cuatro primeras Y hasta aquí llegamos hoy Jason y yo nos despedimos Este ha sido el vídeo de original versus remake Que realmente es un remake que puede funcionar como reinicio Como secuela y demás Pero bueno Viernes 13 ¿Qué opináis vosotros? ¿Con qué películas de Viernes 13 os quedáis? Podéis dejarlo todo en comentarios Como siempre recuerdo que esto es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Así que muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!